Hola, muy buenas a todos Aquí estoy de nuevo Para jugar la quinta entrega De Cloning Clyde Ahora voy a mirar A ver si me han dado algún aspecto Nuevo o algo A ver Clyde princesa A ver ¿Cómo que no? ¿Cómo se hace esto? Ah, con el ratón Ah, vale, así Clyde princesa Pues venga, la vamos a dejar ¿Tú te crees? Tío, madre mía Ya ha dejado de ser Homer Simpson Y ahora es Una cosa muy rara Travesti A ver, Dinamo Sagrada 6 minutos tarda, o sea, esta va a ser un poco más larguilla Bueno Aquí tenemos ya pelea nada más empezar, eh Hostia Las gallinas estas azules son más dificilías de matar Vamos a ver Venga Empezamos a clonar Que toca Hostia, esto mola ser un barril Un barril de dinamita ¡Vámonos! Aquí hay ADN Aquí hay que hacer 8000 clones Ya está, no se pueden más Vale, vamos a ver Que pone aquí Prueba a volarte aquí Podría activar el resto de las bombas Vale, guay Y Esto es una prueba, no solo Ahí tenemos una figurita de acción Sencillo Esto hay que volar aquí Bomba Y esto no se que hace Aquí hay que hacer más clones Hostia puta Es que claro Mientras que están haciendo clones Le doy al botón Y se explota el mismo Y aún no ya ha quedado En el sitio Este Aquí Y aquí me ha faltado algo Vamos a subir para arriba ¿Qué más? Ah, vale Aquí hay que explotarse Ah, qué botonera Aquí Vale Vamos a pillar a otro O otro Vamos allá Este mismo Subimos por aquí A ver, a ver Este camino nuevo Que se ha visto Pero aquí no había nada más ¿No? Sí, sí que hay Sí Otra Más clones, tío Madre mía Uy Joder Vale, ya está Bueno Después de hacer Ocho mil clones más A ver Aquí pone que es para allá Pero Está cerrado Este lo dejaremos aquí Vamos a pillar este mismo Pero es que En la otra pantalla En el otro lado Me he dejado yo cosas ¿Esto qué? Ah, esto era para abrir la puerta A ver Por aquí me he dejado cosas O no O lo mismo, ¿no? A ver, no No hay nada más por aquí Aquí hay una salida cerrada Ah, no No hay nada más A ver A ver Aquí abajo estaba La máquina esta A ver Aquí solo hay un interruptor Hostia Hay un montón de clites más Para flipar A ver ¿Y esto qué es lo que ha abierto? Joder Pero si lo tengo todo pulsado ¿Me ha faltado algún botón? Pregunto yo A ver ¿Qué me ha faltado? Coño Ahora sí que estoy perdido A ver Aquí no se puede continuar De ninguna manera A ver Si sigo subiendo por aquí No sube más Aquí pone que es para allá Ah, claro Tengo que coger Cojones Ahora sí A ver Claro Si tengo aquí Unos cuantos disponibles Joder Con los pollos Venga Vale Me han dejado a mitad de vida Se supone que todos esos interruptores Que he pulsado era Para que salgan estos clones Uy Aquí hay una Una dinamita Una Una mina Vale A ver Ahora Vale A subir por aquí Hostia Tío Ahora que Vale Otra vez Convirtirse en dinamita Tiritiriti Ala, ala, ala Ahí, ahí Ahí han salido otros dos ¿Qué me he dejado por aquí? ¿Me he dejado algo? Uy, va No, pero por aquí no puedo continuar No me he dejado nada Va, a ver Tuturututututum Aquí hay más clones Esta máquina es de peso Vale Vale Hay que traer aquí Amiguitos A ver Aquí hay otro amiguito Venga A ver cuánto pesa esto Así ya va bien Así ya va bien Ah, vale Viamos a este Esto hay que Explotarlo Hostia Vale No sé cuántas figuritas de acción Me he dejado Hostia Vale Ya las tengo todas Pues ala Ahora Ahora es cuestión De salvarlos A todos Vamos Este por aquí Este por aquí Este Y este Que lo dejaremos Para terminar La pantalla aquí Vamos a buscar A los otros clones Que los he dejado Por aquí Hostia Hostia Pim 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 Allá Joder Tienes que traerlos uno a uno Tienes que coñazo Otra vez tengo que ir para allá Venga Vale Vale Buen salto Ahora 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 Venga Joder Pues no se tarda tiempo En rescatarlos a todos Madre mía A ver El otro Otra vez igual Me ha pasado otra vez igual Este es el último ya De esta serie De princesitas Venga Vamos Que coñazo Siguiente Aquí no me dejo nada Este mismo Venga Vamos 8 de 20 Es que habían 20 Aquí Aquí macho 20 9 de 20 Uy El hecho de salir No Este Vale La S Siguiente Siguiente Me van a faltar clones Creo Aquí hay muchos Aún me quedan Otro más Se va a llenar el mundo De gente Con cuerpo de barril De dinamita Lo más normal Del mundo Uy No No Por aquí No Ah Chacho Vale ¿Cuántos me quedan? Este ¿Dónde está? Mira Aquí hay otra salida Ah Sí Mira Ya está Ya está Este No Este no No Cojones Este no Este Y ahora Sí que Siguiente Y entramos Aquí Logro desbloqueado Porque he descatado A 40 Y ponderos No sé qué He hecho dos logros En un momentico Y bueno Yo creo que ya ¿Cuánto he tardado? Tiempo normal 6 Y he tardado 10 minutos Así que ya estaba bien Para hacer un vídeo Así que Voy a terminar aquí Esta nueva edición De Cloning Clyde No os perdáis Mañana La siguiente Hasta luego Hasta luego Láser